Hijo, si trajeron su chamaco, recuerden que allá en la sierra es frío y se pueden enfermar. Mamá, yo sí. Yo no. Ay, Javier, toda la vida andas con el hijo. ¿Qué tiene? Si te enfermas te voy a poner unas inyecciones, ¿eh? No, estás llorando. No quiero. Ay, no, está bien padre, estamos saltando muchísimo. Es divertido. Salvador. Ahí, Cristi, ¿por qué me dices Salvador si siempre me dices? Que respiran. Pues, ¿qué se fijan? Pues, es que parece que acaba de llover como en Chihuahua. Mira cuánto más. A ver, ¿sabes qué? Mejor. A mí me parece que lo que pasa es que andas bien volada porque vas a visitar a tus papás. Ándale, eso es lo que pasa. Claro que sí, quiero ver a mi mamá. ¿Saben qué? Mejor bájense bajando. Púchenle al carro, ándeles. Si no, ¿cómo vamos a salir de este agujerote? ¿Qué? No. No, papá. Yo no me voy a bajar, traigo mis tenis nuevos. No. Bueno, yo no sé, este carro no es avión, ¿eh? Tienen que bajarse a puncharle. Púchenle. No, hijo, sí, ándeles, porque ya vamos. Ándale, ándale, bájense, por favor. A tu papá porque no va a poder salir de ese huyo. Aguas, listos. Una. Una, dos, tres. Otro, 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 otro. Vámonos, vámonos. Una, dos. Gracias. Ay, miren, allá, ya está el ranchito ya de mis papás, ya vamos a llegar allá donde pasé los mejores años de mi infancia y de mi juventud. Sí, es cierto. Es más, espérense, déjenle, sintonizo la radio de este pueblo. ¿Déjenle, sintonizo la radio? Aquí nada más hay una estación. Radio Artística, en el 110.1 de frecuencia modulada. Radio Artística, transmitiendo desde Chihuahua, capital, a toda la zona serrana del estado. Radio Artística. ¿Qué tal, amigos? Les saludo con gusto. En este su programa cantemos juntos a través de Radio Artística, la estación de radio más alegre de la Sierra de Chihuahua. Vamos arrancándonos con una linda melodía muy bonita que me trae tantos recuerdos y se la vamos a dedicar con mucho gusto a una personita muy, pero muy especial. Mi primer amor que tuve en la escuela. Ay, qué tiempos aquellos. Esto es Rancho Alegre. ¡Que la disfruten! ¡Que la disfruten! Es blanco, es blanco, no te vivo tan feliz, es contigo, es de gusana, el color azul de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Mijita, abuelita! ¡Ay, qué gusto! ¡Mi hija, qué gusto! ¡Mirad, abuelita! ¡Tanto tiempo! ¡Mirad, abuelita! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, mi hija! ¡Abuelo! ¡Ay, bienvenidos! ¡Qué gusto verte, abuelo! ¡Qué bonita, mira nomás! ¡Ay, abuelita! ¡Mirad, abuelita! Ay, mi hija. Papá. Mi hija, qué bueno que viene. Ay. ¿Cómo no avisaron que venían, mi hija? Para matarle a un marrano, una gallita, una comidita, lo que sea. Oigan. No, no nos los canta, teníamos muchas ganas de venir y ya. Ay, suero, si lo que pasa es que Cristi no me gastó chanza ni siquiera de avisarle. Hubiera matado un marranito, hombre, de perdida. Sí, ahora resulta que soy yo. ¿Qué quería hacer a llegar, chiquita? Sí, quería llegar, quería vernos, papá. Vénganse, vénganse, vamos a tomarnos una selfie. Ay, una selfie. Oigan, pero aquí nomás tomamos café con leche. Ay, abuelita, una selfie es una foto, una simple foto. Ay, pues así, dígale, mijo, foto. Ay, abuelita, chiquita. Mira nomás, hombre. Qué muchachos más grandotes tienes, mija. Oigan, están bien grandotes. Mira, la nita, qué bonita. ¿Y mijo? ¿Qué tal la alimentación de mijo? Ay, qué bonito eso. ¿Están en cuarto año de primaria? En quinto, mamá. Ah, quinto, quinto maestra, hija. Hay una maestra bien linda, se llama Lupita. Ay, no sé en qué año están. Oiga, pero lo que dicen es que tienen un maestro de música que les enseña canciones rete bonitas. Ay, mira, viejo. Sí, abuelita, ¿quieres que les enseñemos una? A ver, mija, cántela. Ándale, Javier, vamos a cantarla del juez. Ah, no, tú fuiste la que propusiste, tú la cantas. Javier, 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 cántale, por favor, o te escondo la tabla esa. Está bien, papá. Pues el celular ese que usan para comunicar, ya no pueden vivir sin el suegro. Javier, mándale. Vamos a cantar. Está bien, papá. Mándale. La del juez, ¿eh? Sí. Una vez, como fue, que vivían a la juez. Más, 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 más. Pero hoy ya lo compró, nuestro chico se volvió. Y después, un, dos, tres, se volvió a la juez. Una vez, como fue, que vivían a la juez. Va a pensar, un, tres, uno, dos y tres. Y después, un, dos, tres, se volvió a la juez. Y después, un, dos, tres, se volvió a la juez. Ay, mija, y luego, como no me avisaron que venían, pues ni les preparé nada. Y luego, lo más peor, me agarraron lavando la ropa. No te preocupes, mamá, yo te ayudo. Ay, mi hijita, qué bueno. Y sirve que ahorita amasamos unas tortillitas de harina, acabamos más rápido. Mija, esto así va en el suelo. ¿Cómo te puedes agachar tan rápido? Ay, ay, pues ya ves, mija, la zumba. ¿La artritis ya no te va a dejar? Ay. A ver. Ay, mamá, esto ya está ya la ropa con esto. Claro, mija. Te voy a amalar una lavadora, aunque sea usadita. No, así es como queda re bonita, mía nomás. Ay, ya no estás en edad. Tallador. Ya no estás en edad de andar lavando la ropa, mamá. Oye, mamá. Manten, mi hijita. ¿Te acuerdas cuando lavábamos la ropa en el río y cantábamos aquellas canciones tan bonitas? Ay, mija, es que no. Ay. Pero pues recuérdame, a ver. Sí, a ver, te la voy a recordar. Esa que ya era la de la lavadora. Ay, no, mija. Oye, mija, ya ni me acordaba yo de esa canción. Mira, vamos a cantarla. Oye, ese muchacho, tu amigo el de la estación de radio. ¿Te acuerdas? Sí, el que era mi novio. ¿Te acuerdas, mamá? Sigue poniendo canciones re bonitas, para que no las olvidenos. No, no, yo no lo olvido. Deja, prendo el radio para que veas qué bonitas. Ay, ay, deja, prendo el radio. No, 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 no. Ay. Ya, me ordenabanoriega. Mira, mira, mira. ¡Fue, fue, fue, fueن как fou el ladrillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Radio Artística en el 110.1 de frecuencia modulada Radio Artística transmitiendo desde Chihuahua capital a toda la zona serrana del estado Radio Artística Seguimos adelante amigos con nuestro programa Cantemos Juntos a través de Radio Artística la estación de radio más alegre de la Sierra de Chihuahua y ya es hora de las viejitas pero bonitas para recordar pues claro nuestras raíces amigos ahora les dejaré esta canción que me recuerda tanto a un antiguo amor que se casó por que se casó por pues por allá por Chihuahua por allá en Chihuahua fue donde se casó esto es La Interesada espero que les guste ¡Gracias! 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 ¡Ay, mamá, estamos jugando! ¡Amá, ven viejo, a ver quién! ¡ Almiréje, ven acá! ¡Ay, que vivre! ¡Ay, niños, ven acá! ¡Ay, niños, ven aquí! ¡Ay, mamá, ¿estamos jugando? ¡Ay! ¡Ay, ya ni! ¡itte, mamá! ¡ala ya se cayó! Ay, mija, mija, ¿qué te pasó? Ay, tantón, tanto y tanto, que te digo que te cuides. cristi el árnico el árnico pero qué pendiente me das fíjese por dónde anda mi hija no vaya a quedar usted como samba lele samba lele y es aquí es abuelo es una vieja amiga de tu mamá de tu abuela es que esta señora era muy chula y un día iba caminando por la calle y se cayó y le quedó en la pata chueca para siempre fíjate pero con su pata chueca pisaba los vestidos hasta le inventamos una canción neta que actual quieren oírla y abuelo haga pues ahí va acordando abuelo tú siempre suegro yo pensé que iba a ser del baño no así estoy mi hijo mira ya las tiene chuecas mi hija mi dios no así no 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 Pisa, 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 pisa. Pisa, 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 pisa. Pisa, 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 pisa. ¡Gracias! Abuelito, abuelito ¿Qué nos pasa abuelito? Abuelito, viejo Ay viejo Soyro, soyro ¿Se acuerda aquella canción que nos Que nos cantaba allá cuando recién nos casamos Su hija y yo, esa de la señora Muy copetona ¿Se acuerda de esa? No Papá, acuérdese de la señora Que iba con un sombrerote y que tiró los faroles Cuando iba caminando Ay viejo A ti ya también se te van las chivas Pal monte No, agárralas Agárralo Espérese Ni son chivas Son cabras Ay, qué divertida historia Yo la voy a grabar con el cel Otra vez su aparatito Ah, cómo me caigo en eso Hombre A ver Ándale señor Yo la voy a grabar con el cel Y la señora Está bien Díaz Y la señora Haciendo mi sombrero ¿Quién nomás? ¡Un hematero! ¡Algoto los farolets! ¡Un soltero! ¡Aquí los delosibios! ¡Las garras! ¡Un hermano! ¡Aquí los delosibios! ¡Aquí los delosibios! ¡Aquí la señora dijo! ¡Que yo recido! ¡Aquí los delosibios! ¡Por fin traído! ¡Aquí los delosibios! ¡Ya fue esta párrafa! ¡Aquí los delosibios! ¡Híjole, qué padre historia! ¡Híjole, me gustó mucho, abuelo! ¡Qué bueno, mija! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ya se le acabó la pila! ¡Ay, qué es eso! Yo te dije, hay que cargarla antes de venir. A ver, a ver, mija, oye, mija, pero no te enojes, mira qué fea con esa carota. ¡Ah, no más! ¿Qué es eso? En mis tiempos no había celulares ni tromputadoras. No, ¿qué? ¡No! En mis tiempos, ¿te acuerdas, vieja? Sí, viejito. Encendíamos el radio, estábamos todos juntos en la... ¡No, cállate! En la cocina o en la sala, y cantábamos. Cantábamos, platicábamos. Es más, ¿sabes qué, vieja? Víanos de poner el radio. Víanos que sí. Sí, a ver qué pone este muchacho. Pero no voy a prender. ¡Préndele, vieja! ¡Préndele, vieja! No te apures, hermana, yo te presto el mío. ¿A dónde? ¿A dónde? Radio Artística, en el 110.1 de frecuencia modulada. Radio Artística, transmitiendo desde Chihuahua Capital a toda la zona serrana del estado. Radio Artística. Ya estamos por terminar, amigos, con nuestro programa. Cantemos juntos a través de Radio Artística, la estación de radio más alegre de la Sierra de Chihuahua. Les agradezco su preferencia, y para cerrar con broche de oro la programación de hoy, los dejo con estas dos bellas melodías muy mexicanas, Cielito Lindo y La Bamba. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Saludos, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!